A Nano Foley y a Marínez Ovaldía, que están allí en la tarde en casa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenido. Vio que nos vamos acercando de a poquito. Todavía manteniendo distancia correcta, pero de a poquito estamos un poco... Hemos hecho una gama de saludos promocionales así, codo a codo. Pero al principio estábamos, vio que era una casa y no entrábamos en la pantalla el primer día. El distanciamiento es la clave ahora, así que en eso no se puede aflojar nada. No, nada, nada. Lo que pasa es que, bueno, ayer por segundo día consecutivo hubo cero casos. Dos ceros. Entonces en realidad es como que también tenemos una actitud como muy entusiasta, ¿verdad? Totalmente. Y eso es lo que hay que controlar un poquito. Hay que controlar eso. Los científicos usan la palabra relativo, que parece ser muy interesante. Todo es relativo hasta que no estemos como en Nueva Zelanda, ¿no? Que ya no tiene, no sé cuántos días de cero y ningún caso positivo. Qué fuerza, qué maravilla. Y qué fiesta vamos a hacer ahí, ¿no? Y qué fiesta vamos a empezar a hacer. Vamos a hacer ahí. Por lo menos se va a llamar el baile del contagio. Lo veo a Pepe Grilla vestido de flores. Como sea, Pepe, ahí salimos con la carroza. Y vamos a estar como el 2021 festejando todos los cumpleaños del 2020, ¿no? Sí, exacto. Qué buena idea esa. Tremendo. Yo perdí cumpleaños. Tremendo. Bueno, no, no hay por qué perderlos. Hay que juntar fuerzas. Hay que buscarle la manera de festejar. Hemos tenido muy buenas cifras en el tema de COVID-19 y por suerte estamos tomándolo con la calma que se necesita. En lo que hemos tenido pésimas cifras es en el tema de los femicidios. Y con eso vamos a estar comenzando nuestro programa en el día de hoy. Vamos a tener un móvil de nuestra compañera Magdalena Correa que estará justamente hablando con una diputada. Sí, Verónica Mato que tiene mucho para decir al respecto. Además, no solo tenemos cifras para atrás, tenemos cifras de ayer. O sea, es como un goteo tremendo que no termina de terminar, por decirlo de alguna manera. Así que con Verónica Mato vamos a abordar ese tema que es triste, pero hay que hacerlo. Y ustedes planteaban recién en este servicio del mediodía de noticias un contacto con Junc y allí una situación de trata de personas. En el caso de lo que adelantaba el corresponsal, todas extranjeras. Exactamente, algo que se está investigando y ahora encontrar los nexos. Exacto, y de hecho también la propia Organización Internacional para las Migraciones que depende de la ONU advertía como la pandemia también hacía más vulnerables a muchas mujeres migrantes. Porque es precisamente allí en la migración de mujeres donde de alguna forma está como el problema en su mayor dimensión, ¿verdad? Sí, además había un tema de drogas y un tema de trata de personas. Lo que vuelve a confirmar que el camino de la organización criminal delictiva de estos delitos va por el mismo lugar, ¿no? Drogas, trata de personas, explotación sexual, como que el caminito de hormigas se puede seguir. Pero bueno, vamos a tener a Alicia Fernández aquí en estudio. No, lo vamos a tener en Zoom y ya la tenemos pronta. Es la encargada del programa de niñines del Ministerio de Suelo Público sobre las recomendaciones para este inicio de clases, ¿no? Esta es otra etapa que estamos teniendo enormemente creativa de los niños vueltos a las escuelas. Después vamos a tener a la neumóloga Alejandra Rey, que ya es como amiga de la casa, que vamos a analizar estos dos días de cero, cómo presentarnos en las recomendaciones que tenemos que seguir hoy por hoy con esta noticia positiva. Después vamos a tener el espacio de Lucía Soria. ¿Usted sabe hacer omelettes? Sí, creo que sí. A mí nunca, ninguno me quedó mal. No, claro. Es que es para chambones. Es la tortilla del chambón. Mis hijos me piden, por favor, hoy viejo, hoy omelette, omelette, jamón, no sé qué, de todo. Pero no se te desarma. Nada. No, no. Hago un jueguito con dos, con dos, este... ¿Qué chef? Con un plato tan difícil. No, es lo único que hago, grina. Sabe que nunca se me pegó el arroz. Pepe, por favor, yo no puedo defenderse de todos los programas. No lo provoques así. Se fue, mirá, se fue. Se hizo lo único. Se sacó cartel con un omelete, maravilloso. Omeletero, el mejor omelette de Canal 10. El omelette. El omelette. Sabe que nos van a terminar haciendo hacer un programa con esto. Usted se está metiendo en líos. El programa se va a llamar El Pase, en dos estudios distintos. Realmente. Lo van a tener sentado una hora más ahí. Claro, y usted trae recetas. Puede traer recetas, panchos. Y lo peor que van a hacer es probar la comida que prepare el omelette. Se me abrió un pancho, va a decir. Estás hablando con un buen cocinero lo que pasa, ¿eh? Ah. No, claro, él salta, en su sala salta, el saltador. Ah. Él es como... No tenía conocimiento. El basquebolero. El basquebolero. Don Pepe. Sí, no hay rebote que pierda, es claro. Bueno, vamos a tener de nuevo Verónica Chevalier, que está ya acostumbrándose a este móvil de cierre del programa. Así que, bueno, con eso... Nos vamos a la playa de Quibón, allí se está generando un cubo inteligente para nuestra inteligencia colectiva. De eso será el móvil de cierre. Muy bien. Abrazo grande. Nos hemos reído. Muchas gracias. Nos hemos reído, cosa que es un placer. Hasta mañana. Se disfruta. Hasta mañana. Chao. Bueno, usted puede conseguir que vuelva el sol, porque es lo único que yo sé que necesita. Dice que es mañana. Que viene un vientito mañana sobre la tarde, y baja un poco la temperatura, que es razonable. Bien. El vientito se lleva a la niebla y hay que ponerse una lana. Está, no importa. Estoy preparada para eso. Bueno. Dígame, ¿usted cree que vamos a poder tener contacto ahora con la doctora Alicia Fernández? Sí, señor. Ya los compañeros de producción nos avisan por línea interna, Léase Cucaracha en el oído, que ya está la doctora Fernández con nosotros. Yo quiero agregar, además, el tema de la concurrencia, a partir de hoy, de los niños a los shoppings. Hoy, más temprano, las colegas estuvieron yendo a las aperturas. Vimos colas de gente para ingresar a los shoppings. Y algunas personas llevaban un personajillo con tapabocas. ¿Desde cuándo? Personajillo. Un enano, un enano. Exactamente. Un par de ojos, un par de ojos. Ahí está. Que no es el lugar a donde yo lo llevaría, pero también es cierto que hay gente que no tiene dónde dejarlo si necesita concurrir a esos lugares de manera urgente, según parece. Y, bueno, manejar ese tema también en estos días de pandemia. Nos vamos con usted, Magdalena. No, doctora, la tenemos ahí, mire. Ah, perdón, es que creí que la doctora estaba con Magdalena. ¿Cómo le va, doctora? Es un festín tenerla con nosotros. Muchas gracias. Siempre tan amable. Es un gusto. No, un gusto recibirla nuevamente. Es un placer. Y, además, para nosotros es bien importante contar con su certeza como profesional. ¿Me lleva a los niños al shopping o no me lleva? Los personajillos, como dijo ella. Ella habló de personajillos. La doctora tiene algún personajillo en casa. En realidad, creo que no es recomendable. Perfecto. Es entendible la desesperación que tienen las personas por salir de casa. Pero en un día como el de hoy, que pedía sol y que, bueno, ahora estoy mirando por la ventana, pero por lo menos no llueve, es preferible que los saquen a pasear afuera y no que los metan en un shopping. Pero, bueno, era lo que usted decía, María Inés, que a veces no tienen con quién dejarlo. Y, bueno, es entendible, pero no es el lugar ideal para llevarlo. Sí, a veces no hay cómo sacarlos también. A veces es no solo dejarlos, sino sacarlos. Yo quiero ir. Yo quiero ir también. Claro. Bueno, pero igual, la responsabilidad sobre esas conductas de los niños es de los padres, no de los niños. Bueno, buena respuesta, buena respuesta. Sí, yo te dije. No cualquier personajillo me la domina. No la vas a agarrar con la guardia baja, no, evidentemente no. No, es bien interesante que fundamentemos por qué. Por qué un niño que aparentemente no padece la enfermedad, o por lo menos las cifras nos dicen que no son personas de riesgo, ¿por qué usted no recomendaría que concurrieran a un lugar así? No, no es en realidad que no sean personas de riesgo. Uno, en realidad, de esto todavía queda mucho por aprender. Estamos en camino. Creo que es muy bueno que no tengamos positivos, pero de todos modos no hay que aflojar, o hay que aflojar prudentemente, hay que tener mucha prudencia. Hay una preocupación cuando uno ve, vi la fila que había hoy para entrar al shopping, lo vi en una comunicación, y realmente, más allá de las mascarillas, lo dicen los grupos de expertos, no lo digo yo, que las distancias, la correcta higiene de manos, es difícil mantener una distancia adentro de un lugar cerrado, pero eso no quiere decir que no se puede hacer. Hay que ver qué es lo que pasa a medida que empieza a funcionar. Eso también es importante, porque así también son las escuelas. O sea, que ya mismo flexibilizando, y bueno, hay que ver, hay que monitorizar, hay que controlar, y ver qué es lo que va pasando sobre la marcha. Porque de esto, la verdad, es que estamos aprendiendo todos. Probando y ajustando sobre la marcha en base a ese criterio de la distancia, el lavado de manos, el tapabocas, es ajustar y probar. De todos modos, con el uso del tapabocas hay algunas, o de la mascarilla, que es lo ideal, porque hay que cubrir boca y nariz. Yo ahora no la tengo puesta porque estoy en un lugar sola, pero en realidad ustedes están en una distancia adecuada uno del otro, tampoco tienen por qué tenerla colocada. Pero hay contraindicaciones, por ejemplo, los niños menores de 3 años no está recomendada. Eso es una cosa importante. Los comunicadores tienen un rol fundamental, porque no los dejan entrar de pronto con sus papás, que no tienen con quién dejarlo al supermercado, porque no llevan una mascarilla y no está indicada a menores de 3 años. Los chiquitos que tienen trastornos de conducta o trastornos de espectro autista, uno tiene ahí que primar lo que es la emoción del niño y el riesgo que tiene el uso de un objeto que es extraño. Un niño se lo puede tomar como una agresión. Es como un bozal que uno le pone. Hay que estar muy prudente con esos puntos. Bueno, por decirlo de alguna manera, Nano, es así. Para ellos lo pueden ver de esa manera cuando otros lo ven. Como algo que el otro día Natalia Trenci, la psiquiatra infantil decía, que me parece muy importante, que hay que enseñarles la responsabilidad que ellos tienen en el manejo del otro. O sea, yo me pongo la mascarilla para proteger al otro. No es que a mí me proteja en realidad. Protejo yo al otro de mis gotizas en la que si yo tengo el virus, lo disperso. Y me parece que eso está bueno tenerlo en cuenta y aclarar que los niños en realidad, por suerte, contagian poco o no contagian. Son ellos los que son contagiados por los adultos. Eso lo hemos visto. Todavía no tenemos la casuística al día de hoy, pero en los casos que había al último lunes, eran de la semana pasada, eran 22 casos, si eran contactos intradomiciliarios en niños. O sea, que eran los adultos los que estaban enfermos. Iremos, sobre todo, sabiendo qué es lo que pasa con esto. En otros lugares, sí, hay descritos casos graves, pero en bebés chiquitos, acá no los hemos visto y esperemos que no nos pase. Nuestra preocupación siempre son, sobre todo, los virus estacionales de esta época del año, los virus del invierno, entre sí, influenza, el virus de la gripe. Y entonces todas estas medidas sirven también para evitar el contagio, que es decir, es muy frecuente, con las otras infecciones. Recuérdenos, doctora, los mismos elementos trasladados al inicio de clases ahora. Se viene el gran racimo, ¿no? Se viene la montonera. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Cómo lo tenemos que enfrentar? Porque también es calibrar y probar, pero ¿cómo lo enfrentamos? En realidad, primero hay que recordar, la asistencia no es obligatoria. Inicialmente, todos los niños no van a ir, van a empezar a ir gradualmente. Y ahí sí, en los centros educativos, dependiendo de los horarios que tengan, el personal del que dispongan, van a tener que tomar medidas para respetar esa distancia recomendada entre unos y otros. Estoy viendo imágenes y la verdad que estas imágenes están muy buenas. Las educadoras están con máscaras de acetato. Esa es una recomendación que se hizo, no para los niños, sino para los educadores, sobre todo de los más chiquitos, porque les permite ver la expresión facial, no solamente al rezongo cuando lo hacen, sino también la cara de la herida. Esa imagen que están mostrándonos una, esos son niños más grandes, esos niños toleran perfecto la mascarilla de tela, que tiene que estar de tela, no quirúrgica, cubriendo nariz y boca. Además, la tienen perfectamente colocada. Está el alcohol gel, son niños más grandes, estos niños pueden ponérselo y manejarlo adecuadamente, pero hay que tener cuidado cuando es chiquito, que tienen que ser los adultos los que se los pongan en las manitos. Eso es muy importante. Porque el alcohol gel no deja de ser un producto que potencialmente es tóxico, si es utilizado en forma inadecuada. Claro. Doctora, estamos viendo imágenes que, como usted dice, son muy correctas, ya son niños más grandes y aún los chiquitos tienen banco individual. Usted y yo conocimos el momento en el que la mesa redonda sustituía al Banco Vareliano y se la consideraba justamente un logro a la hora de generar una comunidad, el grupo, aceitar el vínculo, etcétera, etcétera. Eso no se aconseja en esta circunstancia, ¿verdad? María Inés, se puede usar la mesa redonda igual. El asunto es intentar que estén en una distancia prudencial. Es como acá, como nosotros, así. Esa mesa redonda, era lo que yo comentaba el otro día. A ver, ¿a qué niño no le gusta jugar a la rueda a rueda? Claro. No está prohibido que lo hagan. Lo que hay que hacer posteriormente es ponerles alcohol gel en las manitas y listo. Pero no es que, igual que cuando entren y se vayan a tirar encima de la maestra y abrazarla, la maestra no le va a decir, atrás, atrás, ¿no? Va a permitir que la abrace, no se muestra mal. Lo que después hay que hacer con ellos, porque es en los primeros días. Después lo que hay que hacer es intentar, de acuerdo a la edad y a la forma en que ellos puedan entenderlo, hacerles comprender esa responsabilidad que tienen que tener de cuidar al otro. Entonces, lo que hagan en la escuela, nosotros insistimos, insistimos mucho en que las comunidades educativas son protectoras para los niños, sin duda alguna. Claro. Estamos contentos de que empiecen clases. Nos parece muy adecuado. ¿Por qué? Porque sabemos que en este ambiente de aislamiento los niños tienen más riesgo de padecer violencia, obviamente. Lo vemos con las mujeres, sabemos con los niños, los adolescentes de la misma forma, diferentes tipos, no importa, pero estos son factores protectores. O sea, que están en otro ambiente diferente, aunque sean tres horas y media o cuatro horas, pero están en otro ambiente. Los educadores tienen esa capacidad, no solamente de ver cuando un niño está bien o no, sino también esa capacidad de intentar enseñarles qué importancia tiene esto. Porque todas estas medidas, reitero, no solamente sirven para esta enfermedad a la cual nos enfrentamos desde diciembre y nosotros en marzo, pero digo el mundo, desde diciembre, sino que sirve para el contagio de las otras enfermedades respiratorias. Por suerte hay mucho menos ingresos en este momento. Y eso es porque estamos tomando medidas que se deberían seguir implementando. A ver, que esto... Debería pasar siempre. La pandemia nos ha enseñado cosas. Por ejemplo, esta posibilidad de comunicarnos de esta manera. Hacer reuniones, discutir pacientes, lo hacemos de esta forma. En los Ateneos, que de pronto había 15 personas, ahora hay 80, porque de diferentes sectores del país se juntan a las maestras que tuvieron y a los maestros que tuvieron un rol fundamental. Los educadores en general, porque los profesores también, lo que fue la educación a distancia y lo que va a seguir siendo, porque van a tener que continuar la movilidad semi-presencial hasta que esto llegue a que nos permita, y esperemos que sea en poco tiempo, volver a toda la actividad presencial. Pero igual, ¿por qué no las reuniones de padres por Zoom? Porque digo, todas esas cosas que aprendimos de esto, que nos sirvan para seguirlas poniendo en práctica posteriormente. Sí, además, si no tenemos otras enfermedades que tenemos anualmente, que provocan tantas muertes, además, y quizás se puede entender que es producto de las medidas que estamos todos llevando a cabo, capaz que es una conducta que habrá que mantener un poco. Y en otra medida, el año que me parece que fue muy importante, ustedes que me conocen de hace tiempo y saben que soy muy pro vacunas, en el buen sentido, junto con el agua potable, saneamiento, las vacunas son de las estrategias en la historia de la humanidad que han evitado el contagio de enfermedades que no eran prevenibles de otra forma. Y en nuestro país, si bien todos los años hace mucho que se viene haciendo la campaña de inmunización anticristal, este año trajimos un millón de dosis. Digo trajimos porque estoy acá en este lugar ahora, pero un millón de dosis. O sea que se inmunizaron más personas. Y eso es importante también, porque de esa forma estamos evitando una enfermedad como influenza que genera no solamente morbilidad, o sea, repito, enfermedad, sino además mortalidad. Entonces es muy importante insistir que si bien la agenda está cerrada, la vacunación va a continuar hasta el 30 de junio, las personas que están agendadas se van a vacunar, obviamente. Va a hacerse además una campaña para los educadores, para los maestros y las maestras que quieran inmunizarse, que ya eso se va a informar, se informó a la ANEP, pero digo, es algo que me parece importante decirles, los que no estén vacunados hasta ahora. Pero nosotros queremos destacar una población que nos sigue preocupando y que son los niños. Bien. Los niños tienen indicación formal de la situación porque pueden santanar las formas de graves de influencia en los años... Doctora, la estamos perdiendo. Se complicó el sonido, doctora. Doctora, estamos perdiendo el contenido, la vemos. Se trancó ahí. Pero vamos a tratar de recomponer... Bueno, estaba recomendando el tema de los niños, justamente el tema de la vacuna. Es importante el cierre. Qué importante eso. Nosotros tantas veces hemos hecho acá programas a favor de la vacuna y hemos recibido, tratando de ser lo más ecuánimes posibles, personas que no están a favor. Y en este momento el mundo entero mira hacia los que están estudiando vacunas justamente para salir. Doctora, ¿está de nuevo? Gracias. Está ahí, doctora. Reitere de nuevo lo de los niños porque apenas empezó a decirlo se trancó un poco. Igual, escuché lo que estaban diciendo. Me parece que es muy importante lo que María Inés decía. Uno no puede obligar, uno es lo que puede recomendar. Y digo esto porque hay personas que no quieren las inmunizaciones, hay personas que quieren decir que no las tenga, la obligación moral y ética para recomendar a esas vacunas que son seguras y efectivas como las que están en nuestro certificado esquema de vacunación y la vacuna antigripal que la recomendamos todos los años. Lo que decía es que hay un 25% de niños que recién están vacunados de acuerdo al conteo que tenemos semanalmente y eso preocupa. Esperemos que los niños estén agendados y que puedan recibir la vacuna antes del 30 de junio que es cuando va a terminar la campaña. Estimamos que va a terminar en esa fecha. Pero bueno, los prestadores tienen, todos tenemos, prestadores públicos o privados, o sea que está bueno que consulten la disponibilidad de vacunas y si no están agendados que consulten la posibilidad de darla. Se dio tiempo, pero bueno, siempre pasa eso bien como somos los uruguayos que a último momento nos acordamos. Lo que decía María Inés es importante, ahora el mundo está mirando si no surge una vacuna. De todos modos, más allá de la vacuna, creo que estas medidas que se están insistiendo, estas tres medidas fundamentalmente, y dos de ellas sobre todo que son la correcta higiene de manos y el distanciamiento físico, junto con el uso de la mascarilla, adecuadamente, porque si tenemos la mascarilla toda en la boca no sirve para nada. Son medidas que vinieron para quedarse. Bien. Y bueno, si surge una vacuna, bienvenida se da, igual va a haber personas que van a estar en contra de esa inmunización, ya que tampoco vamos a saber aquí lo que va a pasar. Fíjense que la de la gripe hay que dársela anualmente. Lo que pasa en el hemisferio norte cada invierno, después los mismos virus son que se administran en el sur. O sea, que bueno, estamos aprendiendo de todo esto y es muy importante la labor de ustedes como comunicadores. Hace poco estuve con Nano por radio y bueno, me parece que es muy bueno esta comunicación de ustedes y este rol que tienen para transmitir a la audiencia de ustedes y a los demás, porque esto es como una bola de nieve, ¿no? Lo que uno dice bien o mal siempre llega a los demás. Entonces me parece que esto es muy importante. Por eso les agradezco esta instancia. Y lo otro, otro comentario que quería hacer a las embarazadas, recordarles que son población de riesgo para influenza, o sea, que las embarazadas también tienen que vacunarse. Si bien con las embarazadas llegamos a un 50%, bueno, es importante que la visita que sea embarazada lo pueda recibir en cualquier momento de la gestación y la vacuna de la tos convulsa para las embarazadas a partir de las 28 semanas, por favor, porque así protegen a sus bebés. Así que bueno, eso me parece que son los mensajes más importantes para este día, ¿no? Quedó claro, doctora, clarísimo quedó. Muchísimas gracias. Bueno, cerramos. No, gracias a ustedes como siempre y un... ¿Sí? Chao. Chao, que tenga buen día, doctora. La doctora Alicia Fernández es encargada del programa de niñez en el Ministerio de Salud Pública. 25% niños, a notarse, a notarse, los que no estén agendados, agendarse, porque es importante. Y bueno, y lo que dijo de las mujeres embarazadas. 50% también, pero hacen falta. Sí, sí, hay que llegar al 100%. Sí. Tengo una cosita para decirle a los televidentes. ¿Me lo permite? ¿Cómo no? Ahora y siempre la industria uruguaya al pie de cañón. Yo ya elegí industria uruguaya. Vos, quedate con lo nuestro, por calidad, por precio, porque somos Uruguay y juntos podemos. Elegir lo nuestro, lo de acá. Lácteos Pipos de San José para todo el Uruguay, frío pan, 100% uruguayo sin conservantes, productos porcinos, los dos carlitos, artesanos por naturaleza, pastas congeladas, la superior, la mejor opción a la hora del sabor. ¡Gracias!